Ya está todo listo, aquí en el INE de Mazatlán, Sinaloa, ya están los árbitros, ahí, ya para, listos para la contienda electoral. ¿Quién será el diputado del 8º distrito y quién será el otro del 6º distrito, aquí en Mazatlán, Sinaloa? Ya están todos listos, ya están, aquí ya están las vallas donde se van a jugar los distritos, como dijimos, 6 y 8, Mazatlán, Sinaloa.